¡Suscríbete al canal! ¡Sensacional para hacer el empate y dar el envión para que el equipo de Chivas diera la vuelta al matrimonio! El malo es para Franco Arizala. Franco Arizala en la primera parte desaprovechó oportunidades muy claras en el primer tiempo del Tigres. Y creo que para incrementar el partido y finiquitarlo, tuvo estas dos jugadas. Vamos a verlas. Esta, complicada, pero creo que pudo meterla. Y vemos esta otra también en el rebote para hacer otro gol. Cometió el error, el malo Franco Arizala. Y vamos con el feo. El feo hubo muchos, pero se lo vamos a dar a Ángel Sepúlveda. Tuvo la oportunidad de salvar a su técnico Nacho Ambriz en esta jugada. Una jugada clara, una jugada que cualquier centro delantero quiere. Y no sé si cerró los ojos o no sé qué quiso hacer, pero ni le pegó. Era una jugada muy clara, un oso sotote. Y por eso se lleva Ángel Sepúlveda, el feo de esta jornada. El bueno, el malo, el feo por Andrés Boy.